Ella siempre me disculpa mis malos momentos Ella es un radar que sabe siempre lo que pienso Ella me ha dedicado tiempo de su tiempo para conocerme Se ha tomado la molestia de pensar en mi cuando yo estoy ausente Ella es el mejor camino rumbo a mi alegría Siempre sabe lo que quiero antes que lo pida Ella es un severo adulto y es un tierno niño casi al mismo tiempo Y es mi amarte verdadera cuando se da cuenta de cuanto la quiero Ella tiene la magia de ver por mis ojos y sentir mi alma Ella es mi otra mitad la que en la adversidad siempre nos hace falta Cuando todo va mal cuando hay adversidad deslegó el panorama Ella puede cambiar todo lo que anda mal solo al decir que me ama Ella ha convertido en reales todas mis quimeras Piense en mi primero antes que pensar en ella Me hace sentir valeroso cuando yo me encuentro frente a la tormenta Y es mi apoyo principal frente a lo que sea Frente a lo que sea Ella tiene la magia de ver por mis ojos y sentir mi alma Ella es mi otra mitad la que en la adversidad siempre nos hace falta Cuando todo va mal cuando hay adversidad deslegó el panorama Ella puede cambiar todo lo que anda mal solo al decir que me ama Ella tiene la magia de ver por mis ojos y sentir mi alma